Una vez iniciada la sesión, el personal de consultas externas trabajará con los módulos de consultas externas dentro de gestión de pacientes, donde a su vez utilizaremos las pestañas de citar para citar a los pacientes a las consultas y gestión de actividades, consultas externas donde buscaremos los dietarios de las consultas. Además de actividades de enfermería, donde se registrará todo el trabajo del personal de enfermería. En el otro módulo, dentro de servicios departamentales, servicios intermedios, trabajaremos con las pruebas complementarias, alter, campimetría, etc. Trabajaremos con las pestañas de gestión de peticiones, donde podemos imprimir los dietarios en citas por agenda. Y servicios intermedios, trabajo de sala, donde realizaremos el trabajo con el paciente de las distintas pruebas complementarias. Gracias. Gracias.